Por tercera ocasión se logra observar un ave en peligro de extinción en la isla tropical Haiku, provincia china de Hainan. Se trata de un Euronirincus pygmeus. Fue Lu Xiang, trabajador del Parque Nacional del Humedal de Manglar, Xingying, quien logró captar imágenes del ejemplar. Estaba haciendo el seguimiento diario, así que tomé fotos. No me di cuenta del pájaro raro hasta que vi las fotos más tarde, por la noche. El ave se encuentra en peligro crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hay menos de 200 ejemplares que viven en la naturaleza debido a la degradación del medio ambiente. Estos pájaros migran a los humedales en el sureste asiático cada primavera y otoño, y durante su trayecto hacen paradas en las provincias de Jiangsu, Hainan y Guangdong. Haiku se encuentra en orilla del mar con humedales propicios para este tipo de aves. Con información de la oficina en Hainan, China, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias. Gracias.